de donde es de acá no es de buenos aires de buenos aires estoy pasando vacaciones cada vez que hay esto para nosotros un acontecimiento muy grande porque casi nosotros lo vemos que el año pasado fueron de moto y hoy es de todo así de auto moto y camioneta camión venía a sacar fotos a filmar el dakar por primera vez bueno siempre lo veía pero nunca estaba aquí sobre la ruta me ilusionaba mucho era un gusto estar sobre la ruta estar tomando fotos para enseñar a mi familia bueno soy estoy alejado por un día que ocho kilómetros para para la parte del cerro tuve la oportunidad de trabajar en el 2013 en el bivac de tucumán este en la parte de catering y servicio así que bueno para mí esto es como amante de los fierros esto es un punto más digamos fanática de la carrera de la seguida de las ellas por la tele si a mí me gusta no porque bueno estoy en la argentina y estoy esperando a mis coterráneos no y bueno él también le gusta y bueno a los dos nos gusta el presente con la bandera de tu país de bolivia y de mi departamento que se haría como la provincia de santa cruz de la sierra sí y porque llegamos a argentina tucumán y porque me caso con un tucumán así que por amor me viene dando el nácar aprovechando quizá que no puedo ver en otro lugar muy especial ustedes ya me imagino que saben qué significa así que de la comunidad india se ha ido orgulloso de disfrutar de esto y aprovechar lo que se vive acá son pocas las veces que uno puede ver y bueno el objetivo de demostrarles esta bandera darse a conocer a la darse a conocer en todo que somos existimos los pueblos y aguita que estamos acá presentes y contentos porque pasa una prueba por supuesto así que pasen por acá por nuestro pueblo también no